Y al mismo tiempo, pues como les digo, la verdad es que se los voy a decir tan directo como es Hoy bueno pues hay que darle gracias a Dios porque todos estamos pues vivos disfrutando en este momento Ya sea con la paña, ya sea degustando una cervecita, un agua, un refresco Con una novia, con una amiga, con lo que sea, un lado Y bueno pues hoy en esta noche vamos a dedicar un tema para Bueno pues las personas que bueno pues ya desafortunadamente no están con nosotros En esta noche en especial el grupo Son de Cristal nos trae un tema que lleva por nombre la despedida de Tania En esta noche Y bueno pues nosotros se las queremos poner para Pues más que para otra cosa, para hacer, bueno pues un nombramiento Por ahí hay muchas noticias en el Face, hay muchas cosas que se dicen Lo único que yo les puedo decir es que le mandamos un abrazo a mi buena amiga Tania Esperamos que ya se encuentre, bueno pues allá en el cielo Y bueno pues no hay más palabras para su familia Una pronta resignación y para toda la gente que en algún momento bailó O fue amistad o todos sus seres queridos Les mandamos un abrazo por parte de Omar Rojas Fania 97 que tengan una pronta resignación Y al mismo tiempo gracias a Tania porque Bueno pues lo ubicaban demasiado con Omar Rojas Fania 97 Nosotros llegaban a los bailes y nos decían ¿Y Tania dónde está? ¿Y Tania dónde está? Y bueno pues en esta noche no hay mejor respuesta que allá en el cielo El tema se llama la despedida de Tania El grupo Son de Cristal Nosotros la proyectamos Omar Rojas Fania 97 Para mi gran amiga Tania Allá en el cielo Suavecito Suavecito Y algunas personas fíjense lo que son las cosas En lugar de decirnos que dijéramos Fania Nos decían ¿Y por qué le dices Tania, 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 Tania Esta noche La famosa Tania Tania, 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 Tania Y el famoso Porque no es un adiós Allá nos vemos Para Tania Para Tania En el cielo Y el famoso El famoso ¡Uh, uh, uh! ¡Sao! Tania 97 Y miren ahora más Porque ellas Son de Cristal Con la Tania ¡Dice! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Ahora más tiempo! ¡Pania 97! ¡Suelta el aguacito! ¡Y sal! Siempre con la Pania La hermosa Mariglioni Pequeña Jimena Y su amor de oliva Que entraron Con su chocolatito Con siempre su corazón ¡Sao! ¡Sao! ¡Ahora mil amores! La hermosa Pueda ¡Sao! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!